Va, uno, dale, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, rápido, 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 vamos, siete, ocho, nueve, dale, dale, rápido, 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 cambio, ahora la tercera, ¿no? Listo, va, uno, dos, tres, estiro el aunazo, ¿eh? ¿Qué es eso? Cuatro, cinco, dale, 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 seis, siete, ocho, nueve, cambio, vamos que termino de última vuelta, va, Uno, dos, tres, cuatro, rápido, 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 cinco, lo bajo la velocidad, seis, siete, rápido, vamos que me estijo, ocho, vamos, que pasa ahí, nueve, cambio el compañero, última, termino, va, uno, dos, Tres, cuatro, vamos que termino, cinco, seis, siete, ¿qué está haciendo este pie? Ocho, rápido, 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 dale, nueve, dale, que la última, tiempo, va, pues, pues,